Aplausos 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 ¡Gracias! La vida no le fue fácil, aunque solito quedó, se le prendió en las primeras y de un salto la montó. ¡Gracias! La vida no le fue fácil, aunque solito quedó, se le prendió en las primeras y de un salto la montó. La vida no le fue fácil, aunque solito quedó en las primeras y de un salto la montó. La vida no le fue fácil, aunque solito quedó, se le prendió en las primeras y de un salto la montó. ¡Gracias! ¡Gracias!